...más de 50 millones de historias en el padrón electoral. Oye, Karen, ¿tú crees que vaya Pedro? Él no se pierde una feria. Pero tú estás muy chica. ¿A poco crees que se va a fijar en él? Claro. Si yo tengo 18... Ah, entonces, ya eres ciudadana y es tu responsabilidad inscribirte en el padrón para obtener tu credencial para votar. Yo tampoco la tengo. Pues aprovechen que están arregladitas y vayan al módulo. ¡Vamos! Para que tengas voz y foto. El padrón es de todos. Manténlo al día. Instituto Federal Electoral, IFE.